Tamara Baez, la novia de Elegante, revolucionó las redes sociales con sus fotos a dos meses de ser mami. La influencer publicó fotos en bikini y sus seguidores la elogiaron, al fin una chica hermosa y natural mostrando un cuerpo real. Tamara Baez, la novia de Elegante, mostró su físico a dos meses de haber dado a luz a Jamaica, su primogénita, y compartió las fotos con sus 937.000 seguidores de Instagram. En detalle, la joven de General Rodríguez, quien semanas atrás fue dada por muerta en las redes, publicó una foto en bikini y a su lado escribió dos meses de ser mami. Esta imagen y otras más similares características fueron compartidas en sus historias y el feed de la mencionada red social, por lo que muchos de sus fanáticos no tardaron en hacerles saber a través de sus comentarios lo hermosa que es. La más linda de todas, bomba, que mujer preciosa, sos una diosa. Afirma una chica hermosa y natural mostrando un cuerpo real, por más tamis en las redes, y las que puede puede y la que no mira estas fotos. Fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron a la novia de Elegante, sus fans. ¿Qué te parecen estas fotos? ¡Suscríbete al canal!